Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tenemos las últimas noticias del coronavirus exclusivamente en Caldillo. Desafortunadamente, no todas las personas son responsables en las calles del municipio. Nos dimos un recorrido y no todos portan, aún no todos portan cubrebocas y la sana distancia no es respetada. Vamos a ver este recorrido que hicimos. Gracias, gracias por acompañarnos. Gracias. El día de hoy te tendremos las noticias más importantes del coronavirus. Ocho casos registrados, ocho de un día para otro aquí en el municipio de Caldillo. Para la gente que no lo cree, en un ratito más tendremos entrevista con el secretario del ayuntamiento. Tal vez esos ocho contagiaron a diez cada uno, serían ochenta. No sabemos, esto va creciendo de una manera exponencial. Igual que las noticias en todo el mundo, ya empezó a suceder en Caldillo. Las recomendaciones ya las tenemos. Todavía no veo a todo el mundo con cubrebocas. Y yo creo que es momento de tener conciencia y darnos cuenta que es un virus que existe. Vamos a hacer un recorrido por diferentes lugares de la plaza principal. Si ya se ve mucha gente, si quieres cámbiame la cámara, ya se ve gente con... Acá tenemos nuestro amigo Pedro y ya se ve gente con cubrebocas. La mayoría, mire, si checamos hay una persona ahí caminando sin cubrebocas. Pero un porcentaje alto ya con cubrebocas. Esto nos da gusto. Vamos a ver cómo está la gente actuando en los lugares públicos, como en las tiendas, si ahí están a distancia. También como en el banco, en presidencia municipal. Haz una toma para allá adentro. No hay una distancia en algunos lugares todavía. Todavía no hay una... La distancia de dos metros que es recomendada por las autoridades. Hay gente que todavía no lo cree. Hay gente que dice que esto no es real. Yo creo que hay que hacer caso a las autoridades. Hay que ver la parte histórica de cada una de las ciudades que han sufrido con esto. Son dos metros para entrar al banco. Tengo entendido que esta es gente que va a ir al banco. Y también la distancia no la veo adecuada. Vamos a ver presidencia municipal. Sé que las oficinas más importantes o de atención al público están abiertas. Hay una publicidad constante alertando, mandando la información. Y bueno, así la situación en Calvillo nos compete esta ciudad. Nos vamos a mantener informados. Nos vamos a acercarnos para que grabes el audio mientras haces una toma. Y acércate para que grabes el audio y haces un panel. En la página de Facebook, yo amo Calvillo Aguas Calientes. Protegerte está en tus manos. Gobierno contigo. El municipio de Calvillo te informa. Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19 y coronavirus, se recomienda a la población quedarse en casa. Esta parte, la mencionaba el día de ayer, es un beneficio que tienen los calvillenses. Hay agua y jabón, que es el antídoto más grande contra el coronavirus. ¿Cómo lavarse las manos? No solamente es la palma de las manos. Vas a durar unos minutos. Lavarlas en la parte de atrás también es importante. En esta parte, en los costados y tallar un tiempo considerable para que queden desinfectadas. Este es el mejor antídoto contra el coronavirus. Lavarte las manos constantemente. Gel antibacterial. No aglomerarte. Permanecer en casa si puedes. Si puedes, mejor permanece en casa. Muy bien. Vamos a dejar la nota aquí. Hacemos una pequeña toma. Estaremos informándote constantemente. Todos los detalles que ocurren. Hoy tendremos algunas entrevistas con las autoridades del municipio de Calvillo. Y vamos a entrar por último a Presidencia Municipal para ver qué oficinas están abiertas, qué oficinas están todavía en funcionamiento. Hay sana distancia. Vamos a entrar a Presidencia. Hay gel antibacterial. Hay estos ventiladores que están arrojando una especie de antibacterial. Hay gel antibacterial aquí en Presidencia Municipal. Y hay una nota, si la puedes grabar, dice, estimado ciudadano, este es un edificio público. Antes de ingresar, favor de frotarse en las manos gel antibacterial. Bueno, vamos a entrar para concluir la nota aquí en Presidencia Municipal. Vemos a la mayoría de los representantes del gobierno, la gente que labora aquí con cubrebocas. Y muy poca afluencia en Presidencia Municipal. Muy bien. Vamos a tenerlos informados. Bueno, como ven, como ven así, así la situación en las calles de Calvillo. No todos, no todos cumplen con las medidas reglamentarias. Ya es una obligación usar cubrebocas. Ya requiere salir a las calles con tu cubrebocas. Es una de tantas restricciones o de tantas medidas de seguridad. Cubrebocas, lavarte las manos constantemente, gel antibacterial, no conglomerarte, no saludar, el estornudar, cubriéndote con el codo, entre otras. Muchas gracias. Seguiremos informando aquí en Acontecer. Noticias Acontecer. Noticias Acontecer. Noticias Acontecer.